Estamos con Ezequiel Adamovsky, un escritor e historiador argentino, investigador del CONICET, profesor de la UBA, doctor en Historia por la Universidad de Londres. Ha sido investigador invitado en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas en Francia. Y lo hemos convocado hoy a este programa, lo queremos entrevistar, porque queremos hablar sobre su último libro, que es Historia de la clase media argentina, apogedio y credencia de una ilusión, 1919-2003. Hola Ezequiel, Silvia Fernández y Luciano Abier, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal Silvia, Luciano? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro Ezequiel, y la verdad que nos interesaba tenerte hoy en el programa y poder hablar con vos, porque bueno, desde ya es interesante el planteo, digamos, de tu último libro, de la clase media argentina, ¿en qué lío te metiste o no? Sí, sí, la verdad que sí, y por eso llevo tanto tiempo de trabajo escribir este libro, ¿no? Bueno, para empezar, ¿cuál es la clase media argentina o qué es la clase media argentina? Bueno, mira, en mi trabajo en general trato de empezar al revés de lo que suelen empezar otros autores, en el sentido de no empezar buscando una definición, porque la verdad que la clase media, lo que llamamos clase media, es un conjunto muy heterogéneo de grupos, que en verdad tienen bastante poco en común, ¿no? Entonces a mí lo que más me interesaba era entender cómo fue que, a pesar de esa heterogeneidad, en determinado momento de la historia de nuestro país, un conjunto de la población empezó a sentir que pertenecía a una clase media, ¿no? ¿En qué momento se desarrolló una identidad de clase media en Argentina? Y así me llevé la primera sorpresa de la investigación, que es que yo esperaba encontrar que la clase media como identidad había surgido en algún momento, digamos, a fines del siglo XIX o principios del siglo XX, y la sorpresa que me llevé es que no hay signos de que haya habido una identidad de clase media hasta mucho más tarde, ¿no? Yo recién la encontré como una identidad así firmemente arraigada en los años 40, mediados de los años 40, ¿no? Y un poco fue, y esa es una de las tesis centrales del libro, fue un poco como uno de los efectos que tuvo la irrupción del peronismo en la cultura argentina, ¿no? Esta presencia de un movimiento tan plebeyo en la alta política generó un poco como reacción contraria una corriente de opinión que salió a disputarle al peronismo, bueno, cuál era realmente el verdadero pueblo argentino, si era esa masa descamisada, como lo llamaba Perón, el corazón del pueblo argentino, o sea, había otra parte del pueblo argentino, que era en verdad la más valiosa, y es así donde apareció entonces esta identidad de clase media, inicialmente fogoneada por grupos antiperonistas, ¿no? Y muy rápidamente se hizo carne en un sector amplio de la población. Y que lo tomó también, si se quiere, un partido, ¿no? A ese sector. Bueno, no, 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 no solamente un partido, digamos, nació esta identidad de clase media en sus inicios, nació, digamos, muy asociada a identidades políticas, ¿no? Básicamente en sus inicios ser de clase media significaban no ser peronista, ¿no? Y en general sí, ser radical, pero podía tener otras expresiones políticas también. Podía ser socialista, podía ser conservador, pero lo que sí tenía en común en sus años de surgimiento era el ser no peronista o antiperonista, si uno quiere, ¿no? Luego eso se fue perdiendo, se fue diluyendo un poco a través del tiempo, pero en sus inicios sí había esta, digamos, coincidencia entre una identidad social y una identidad política, ¿no? ¿Y cuáles son, Ezequiel, los factores que luego de esta definición política marcan a la clase media? Digamos, ¿qué acceso a bienes culturales? ¿Cuáles son los factores que determinan este grupo social? Bueno, en verdad, en la identidad de clase media hay una serie de elementos que se supone que son los que constituyen el ser de clase media, que muchas veces no necesariamente están presentes, a veces son elementos más atribuidos que reales, ¿no? Pero bueno, ser de clase media significó en su momento, bueno, para empezar, tener un mínimo de poder adquisitivo, es decir, por lo menos no ser pobre, tener también un mínimo de acceso a la educación, un mínimo de educación y un mínimo de cultura entendido como determinados modales públicos, más o menos distinguidos. También nació asociado a una idea, digamos, de decencia y de moralidad, bastante fuertemente arraigada, y esto mucho por influencia de la Iglesia Católica, que fue bastante central en el surgimiento de la identidad de clase media. Y también un determinado elemento, que eso es otra de las, creo, de las novedades que aporta mi trabajo, un determinado elemento, digamos, étnico-racial, ¿no? Más bien este oculto, la idea de que la clase media argentina en verdad es descendiente o tiene su surgimiento en la inmigración europea que pobló a nuestro país, por contraposición con el bajo pueblo, al cual esos mismos discursos consideraban, digamos, un resabio criollo y mestizo de tiempos anteriores a la gran inmigración, ¿no? Hay implícitamente en la identidad de clase media muchas veces un cierto orgullo, digamos, étnico-racial de ser blanco por oposición al pueblo, que son muchas veces llamados los negros, incluso el día de hoy, ¿no? Me parece así como muy interesante este eje que vos planteás, que creo que es uno de los ejes centrales, si se quiere, también de tu libro, por lo menos por lo que hemos podido estar leyendo, de este factor, ¿no?, del factor étnico en la clase media. Eso es algo que la verdad nos cuesta a los argentinos visualizarlo. Sí, porque hay un discurso nacional que es muy curioso, ¿no? Porque a la vez se dice que en Argentina no hay racismo porque no hay negros, y al mismo tiempo hay un desprecio muy grande contra los más pobres expresado en términos raciales, ¿no?, un discurso de desprecio por los negros, los cabecitas y demás, ¿no?, que ha sido muy fuerte todo lo largo de la historia de nuestro país, incluso antes del peronismo y todavía, lamentablemente, está muy presente, ¿no? Sí, lamentablemente. ¿Y qué ha pasado o cómo, qué identidad tiene hoy, cómo ves o visualizás hoy en la actualidad, digamos, a la clase media? Bueno, en mi libro yo trabajo con otra hipótesis, que es que a partir de mediados de los años 90, un poco por efecto de todos los cambios enormes que sucedieron en nuestro país, en verdad lo que llamamos la clase media en verdad se fragmentó muchísimo, ¿no?, con sectores a los que les ha ido mejor en esos años, sectores que se han visto empobrecidos, incluso cayendo en esa categoría que se discutió tanto entonces de los nuevos pobres, ¿no? Así que verdaderamente yo creo que desde medio de los 90, en verdad yo no creo que exista ya una... que podamos hablar de una clase media como un conjunto de la población con características más o menos unificadas, ¿no? Sigue existiendo, por supuesto, la identidad de clase media y hoy en día si en las encuestas que hacen los sociólogos aparece, bueno, que una porción enorme de la población, si uno le pregunta, dice que es de clase media, incluyendo personas bastante... de ingresos bastante reducidos, ¿no? Claro. Pero en lo que refiere, digamos, a un universo cultural más o menos en común, un universo social más o menos en común, como lo tuvo en otras épocas, yo creo que ya no lo hay, ¿no? Y tampoco hay, me parece, esa asociación que pudo haber en alguna época entre el ser de clase media y determinada opción política, ¿no? Exactamente. Hoy no hay... Yo no veo, por lo menos, a pesar de que muchas veces, incluso desde los discursos oficiales, se acusa a la clase media de estar en contra y demás, yo no veo realmente en los votos concretos que haya un corte tan marcado como hubo en otras épocas entre, digamos, ser de sectores medios, de ser antiperonista, o sea, en sectores bajos, de ser indefectiblemente peronista, ¿no? Creo que hoy está mucho más mezclado que en otras épocas. De hecho, hoy se puede ver, sobre todo en los medios o en la vida cotidiana nuestra, que amplios sectores de la clase media hoy apoyan, por ejemplo, un gobierno peronista. Sí, 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 esto sin duda es el caso, a pesar de que en determinados contextos parecía que no era así, pero realmente, como decía antes, no hay un voto de clase unificado, de la clase media. Hoy no es un sujeto político, por decirlo de algún modo, ¿no? No es un sujeto político unificado que tenga tal o cual opinión o que vote a tal o cual candidato. Está mucho más fragmentado hoy. Bueno, Ezequiel, la verdad que te agradecemos profundamente este ratito que nos brindaste. El libro, por supuesto, lo podemos encontrar en cualquier librería, ¿no? Porque acá en Mendoza nos interesaría poder acceder a tu trabajo. Debería estar en cualquier librería. Bueno, te agradezco muchísimo, Ezequiel. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación. Dale, mucho éxito con este trabajo. Muchas gracias, hasta pronto.